Estamos muy contentos de estar en Roma, en la sede de FAO, y saludar el 74 aniversario de su fundación, un organismo que ha contribuido de manera decidida al combate a la pobreza, a la producción de alimentos en el mundo, en medio de los grandes desafíos que todavía enfrentamos en la humanidad. Con el Dr. Kudonju hemos estado en una reunión muy importante para nosotros, en primer lugar hemos conversado sobre la conferencia regional que se desarrollará en Nicaragua el próximo año, en abril, y en la cual los 33 países que conformamos la región de América Latina y el Caribe estaremos convocados para este importante encuentro y hablar sobre aquellos aspectos de mucha relevancia, como el cambio climático y las afectaciones que está teniendo la producción y a la humanidad misma, sobre los aspectos de la agricultura sostenible y otros que estamos en este momento discutiendo, y por supuesto invitándole a que él participe en este evento que es de mucha importancia y que obviamente su presencia le dará un gran realce. El Dr. Kudonju nos ha dicho que por supuesto participará en este evento y nos ha hecho también algunas sugerencias muy importantes que tomaremos en cuenta, que las estaremos discutiendo, para que este evento realmente tenga la trascendencia que un evento impulsado por la FAO y por los países que la conformamos tengan el impacto a nivel mundial. ¡Gracias!